Música Ya estamos a punto de abordar el avión para irnos a la Ciudad de México La convivencia queremos el 10 de diciembre Si no estuviste enterado de esto es porque no estuviste atento a nuestras redes, a nuestros videos Así que vamos a ver que nos depara este viaje Ya nos encontramos aquí al Susula ¡Hola amigos! Música 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 De hecho está por ahí, si lo pueden ver, por favor, al cual es el agua, que está ahí, que la vaso, por favor. ¡Está filoso! Amigos, la reunión ya se ha acabado, ya estamos todos afuera, listos para irnos a comer algo. ¡Suscríbete al canal!